Llega los gozones, abrón, lejos a los delitos Es la banda que está en la cabeza, no es para la boliga, vamos a ganar Llega los gozones, abrón, lejos a los delitos Es la banda que está en la cabeza, no es para la boliga, vamos a ganar Llega los gozones, abrón, lejos a los delitos Es la banda que está en la cabeza, no es para la boliga, vamos a ganar Llega los gozones, abrón, lejos a los delitos Es la banda que está en la cabeza, no es para la boliga, vamos a ganar Llega los gozones, abrón, lejos a los delitos Es la banda que está en la cabeza, no es para la boliga, vamos a ganar Llega los gozones, abrón, lejos a los delitos Es la banda que está en la cabeza, no es para la boliga, vamos a ganar Llega los gozones, abrón, lejos a los delitos Es la banda que está en la cabeza, no es para la boliga, vamos a ganar Llega los gozones, abrón, lejos a los delitos Es la banda que está en la cabeza, no es para la boliga, vamos a ganar